¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo un domingo más. Y antes de dejaros con el vídeo, quiero poneros un poquito en situación, porque hoy vengo a presentaros la nueva serie que a partir de hoy tendréis en el canal. Espero subir vídeo cada 4 o 5 semanas más o menos, ¿no? Esta nueva serie se va a llamar Top 5, y diréis, ¿top 5 qué? Bueno, pues top 5 cosas, ¿no? Y en el vídeo de hoy vengo a presentaros el primer vídeo de esa serie que se llama Top 5 Navajas Victorinox para principiantes. Y es que a lo largo de estos casi 6 años del canal, habéis sido muchos, pero muchos los que me habéis preguntado Oye Marcos, ¿cómo comienzo una colección de Victorinox? Oye Marcos, ¿tengo una Spartan? ¿Y cómo sigo? ¿Qué navaja me recomiendas que compre para meterme en el mundo de Victorinox? Bueno, pues en el vídeo de hoy de eso se trata precisamente, ¿no? Se trata de hacer un Top 5 de las navajas que yo recomiendo para meteros en el mundo de Victorinox, para principiantes, por así decirlo, ¿no? Así que quiero que quede muy claro que es mi opinión personal. Seguro que muchos de vosotros, pues, o no estáis de acuerdo conmigo, o creéis que sean otras las que deberían de estar en ese Top 5. Por eso quiero dejar bien claro que es mi opinión personal, ¿vale? Así que nada, os dejo con el primer vídeo de esta nueva serie, Top 5 Navajas para principiantes. Pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya estamos aquí, y antes de empezar con este Top 5, quiero deciros que no existe ningún orden dentro de este vídeo. Bueno, en realidad sí, y es que las vamos a ver por tamaños, del tamaño más pequeño al más grande, ¿vale? Pero no hay ninguna dentro de estas 5 que sea más recomendada que la otra. Así que vamos a comenzar por la más pequeña de estas 5, que además es la más pequeña de la familia de las Victorinox. Y os estoy hablando de la Victorinox Classic, que tiene que estar sí o sí en este ranking, porque dentro de las, mejor dicho, dentro de los 58 milímetros, dentro de esta medida, se esconden ni más ni menos que 7 funciones. Y me parece todo un logro que Victorinox, en un espacio tan reducido, haya metido 7 funciones que son muy, muy importantes para el día a día. De hecho, la gente no sabe lo que significa tener una Victorinox Classic hasta que la aprueba. En el momento que tú le regalas una Classic a una persona, dice, no puedo vivir sin una Classic. Y obviamente, el punto fuerte de esta navaja es que la podemos llevar, pues cómo no, en las llaves, ¿no? La ponemos aquí y nos acompaña día a día con nuestras llaves. Bueno, fijaros lo que tengo aquí, chicos. Vamos a tapar lo que no se vea. Es un regalo que va siempre conmigo en las llaves. Así que, apartamos esto, que nadie lo vea, ¿no? Que nadie lo vea. Y seguimos con nuestra Classic. Además, por suerte, todos los modelos que hoy os voy a enseñar son usables. De hecho, mi colección la empecé así. Empecé comprando los modelos que yo creía que iba a usar en el día a día y además me iban a servir para aumentar mi colección. Por lo tanto, en este top 5 vais a ver eso mismo, por donde prácticamente yo empecé a coleccionar. Así que vuelvo a repetir, esta Classic tiene que estar sí o sí, porque en un espacio tan reducido tiene 7 funciones y es uno de los modelos icónicos de la marca. Voy a enseñarosla, voy a abrirla, porque si no luego me riñen, porque me dicen, es que nunca las abres. Yo digo, bueno, pues voy a abrirla aquí. Y obviamente, como estáis viendo, para la gente que no la conozca, que supongo que seréis muy pocos, esta Victorinox Classic tiene 7 funciones, ¿vale? Pero ojo, porque un dato que no mucha gente sabe es que existen dos tipos de Victorinox. Existe la Victorinox Classic a secas y existe la Victorinox Classic SD, que es la más conocida y es esta. O sea, en realidad a esta la llamamos Classic, pero su nombre es Classic SD. ¿Cómo diferenciar una de otra? Muy fácil, si nos vamos a esta herramienta, la que tiene, o sea, si nos vamos a la lima de uñas, la que tiene, la que el acabado de la herramienta es un dosternellador plano, sería la Classic SD, que vuelvo a repetir, es la en la que se fabrica en muchos colores y además es la más conocida. Y si acaba en punta, ¿vale? Que esa herramienta que llevaría sería un limpia uñas, esa es la Classic a secas. Yo recomendaría que os compraseis cualquiera de las dos, me da igual. Lo que sí os digo es que en una colección en la que se está empezando, tiene que haber una Victorinox Classic sí o sí. De hecho, yo recomendaría que os compraseis pues la que más vayáis a usar, porque como ya os he dicho, las cinco que os voy a enseñar son cinco que podéis usar en el día a día, ¿vale? Así que Victorinox Classic, vuelvo a repetir, tiene que estar en este top, porque en un tamaño muy reducido, en 58 milímetros, tiene siete funciones ni más ni menos, es súper usable y ¿qué queréis que os digáis? La más pequeña de la familia de Victorinox. Nos vamos con la segunda de este ranking y no es otra que la Victorinox Spartan, que está aquí precisamente porque es una histórica dentro de la marca, porque es la evolución de la primera navaja del oficial que salió en 1897, ¿vale? Por eso está aquí. Como muchos sabéis, existieron dos tipos de navajas, por así decirlo, principales y opinioneras dentro del mundo de Victorinox. Por un lado, la navaja Soldier, la navaja del soldado, y por otro la navaja del oficial, ¿vale? Y esta es la evolución de esa navaja del oficial que salió en 1897. Por otro lado, es el modelo estándar de la marca. Tiene 12 funciones, que ahora os voy a enseñar de manera muy rápido, y a partir de esta Spartan, que es la más básica, empiezan a crecer, por así decirlo, las navajas Victorinox en cuanto a funciones. Esta tendría hoja grande, voy a enseñarla muy rápido, ¿eh? Hoja pequeña, aquí tendríamos el abre botellas con destornillador plano y pelador de cables, aquí tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño, y en la parte de atrás tendríamos punzón escariador con ojal, sacacorchos, anilla, palillo y pinzas. Creo que nunca le hice una review tan rápida a ninguna navaja. Es que luego la gente me riñe porque dice que no enseño las herramientas. Bueno, pues ya la habéis visto. Pues esta Spartan tiene que estar sí o sí dentro de este ranking, vuelvo a repetir, precisamente por eso, chicos. Además es una navaja muy barata. Es una navaja que ronda los 20 euros aproximadamente. La encontraréis en muchos colores, aunque yo de todas las que os voy a enseñar recomiendo los colores que estáis viendo, ¿vale? Son los colores básicos, por así decirlo, y a partir de aquí podéis empezar con una colección. 12 funciones, modelo estándar, evolución de esa primera navaja del oficial, totalmente recomendable. Esta Spartan para comenzar una colección. Seguimos dentro de la medida de los 91 milímetros y aquí tenemos a la campeona de las campeonas. La Victorinox Swiss Champ de 33 funciones. ¿Por qué está dentro de este ranking? Porque sin ninguna duda es la campeona de las campeonas de Victorinox. Victorinox está súper orgullosa de haber hecho esta navaja, que por otro lado se comercializa. Esta en concreto, la Swiss Champ, desde 1985, ¿vale? Es verdad que existen Victorinox con más funciones, como la XLT, como la XAVT, pero Victorinox considera a esta como la madre, por así decirlo, de todas esas más grandes. Y además la campeona dentro de las navajas de Victorinox. Tenemos 33 funciones, o sea, en un espacio tan reducido tenemos 33 funciones y por eso está en este ranking. Tranquilos que no os la voy a abrir, ¿vale? La gente que proteste lo que quiera, pero no sé, tenía que estar sí o sí. Es la campeona. De hecho, ya os digo que todas las navajas que os estoy enseñando pueden serviros en el día a día. Ahora, esta yo os la recomiendo que os la compréis, que la pongáis en la vitrina, que es la que contiene, por así decirlo, todas las herramientas que Victorinox fabrica dentro de los modelos con menos herramientas. Pero es que además la podéis usar en vuestro día a día. Si os parece un poquito pesada, le compráis una funda, os la amarráis al cinto y podéis usarla, vamos, en cualquier momento, ya que tiene todo lo que una persona necesita para el día a día, ¿no? Swiss Champ, totalmente recomendable, 33 funciones y la campeona de las campeonas de Victorinox. Nos vamos hasta los 93 milímetros, donde tenéis uno de los modelos que más me gusta dentro de la marca. Os estoy hablando de la Victorinox Pioneer. ¿Por qué está esta Pioneer en este ranking? Obviamente por el tipo de cachas que tiene, estas en aluminio, que son totalmente diferentes a las de Gidor que acabáis de ver, y sobre todo porque tiene la misma configuración que la primera navaja del soldado fabricada en 1891, ¿vale? Aunque la compañía se funda en 1884, que hay mucha gente que tiene dudas con eso, la primera navaja, la primera navaja del soldado, se fabrica en 1891. Y esta Pioneer tiene, que os voy a enseñar ahora mismo, esas mismas funciones, esas ocho funciones que tenía la primera Soldier, ¿vale? Por eso, y porque es en otro material, es en aluminio, creo que es muy recomendable para estar en una colección. Vamos a ver sus funciones de manera muy rápida. Aquí tendríais la hoja grande, en la parte de atrás tendríais el punzón, ¿vale? Es verdad que no es el mismo punzón que llevaba esa primera Soldier, pero en realidad también es un punzón, un punzón evolucionado. Aquí tendríamos el abrebotellas con destornillador plano grande y con desaislador de cables, que también obviamente esta herramienta ha tenido evolución en estos años. El abrelatas con destornillador plano, que también ha tenido evolución en estos años. Y aquí tendríamos la anilla, ¿vale? Que obviamente aquella primera Soldier no llevaba anilla. Así que, vuelvo a repetir, ¿por qué tiene que estar en este ranking esta Victorinox Pioneer? Lo primero porque es en un material diferente, la colección de Alox es una colección muy bonita, que mucha gente le gusta comprar y, sobre todo, sobre todo, porque tiene la misma configuración que tenía la primera navaja del soldado, fabricada en 1891. Así que esta Pioneer tiene que estar sí o sí en vuestra colección. Y vamos con la última de este ranking, pero no por ello menos importante, la navaja del soldado suizo. ¿Por qué tiene que estar en este ranking? Pues obviamente por eso mismo. Porque es la evolución de la primera navaja del soldado que Karel Senner fabricó en 1891. Sin ninguna duda, tenéis que tener en vuestra colección una New Soldier. Da igual del año que sea, podéis elegir desde el año 2008 hasta la última, que será la 2019, que supongo que todavía no las hayan empezado a fabricar. Da igual el año. Por cierto, para la gente que no lo sepa, diréis, pero ¿y cómo es el año? Bueno, pues aquí, ¿veis? Esta es del 2013, ¿vale? Fue una, bueno, iba a decir, la primera navaja del soldado que tuve. Pues sí, fue la primera navaja del soldado que tuve. Que sepáis que el año lo pone ahí, ¿vale? Y en las anteriores, al 2008, el año lo traía en la parte de atrás, ¿vale? No os voy a contar la historia de la navaja del soldado, Pero sabéis que las anteriores a estas New Soldier, que se denominaban Soldier, las fabricaron en varios materiales. En alox, en fibra, en madera, bueno, eso da para otro vídeo, ¿vale? Así que esta New Soldier la tenéis que tener sí o sí, principalmente por eso. Porque es como la más histórica de la marca Victorinox. Además, algo que me gusta mucho es, bueno, el tamaño, 111 milímetros, que es muy usable. Y además de eso también, el tipo de cachas que lleva, ¿no? En este caso, son cachas de doble componente, con muy buen agarre. Y no sé, al final, lo que más me gusta de ella, principalmente, repito, es su historia. Y además que no tiene nada que ver, por así decirlo, con el resto de Victorinox que os acabo de enseñar. Como puntos fuertes, por si la queréis comprar, además de como colección para usar, deciros que, obviamente, tiene una hoja de apertura a una mano, una hoja mitad, bueno, llamémosle tres cuartos perlada y un cuarto de filo liso. Además de eso, como estáis viendo, viene con un bloqueo liner lock. Y también deciros que el destornillador plano grande, con abrebotellas y con pelador de cables, viene también con un bloqueo liner lock, que se desbloquea de esta manera, ¿vale? Es verdad que no tiene pinzas ni palillo. Para mí no es muy importante, porque como ya os he dicho, siempre que llevo una Victorinox, llamémosle grande, la acompaño de una más pequeñita, de una navaja de 58 milímetros, pero creo que esta New Soldier, vuelvo a repetir, tiene que estar sí o sí dentro de una colección, lo primero, por su historia, y lo segundo, porque es muy utilizable para un día de campo, un día de excursión, o para lo que sea. Bueno, pues aquí tenéis las cinco en todo su esplendor. Classic en 58 milímetros, Spartan en 91, Swisschamp en 91, Pioneer en 93 y New Soldier en 111 milímetros. La verdad es que cuando pensé en hacer este vídeo, de manera muy rápida, se me vinieron estos cinco modelos a la cabeza. Y después, consulté con otros coleccionistas, y estuve repasando si debería de sacar una y meter otra, y creo que, sin ninguna duda, tanto para mí como para la gente que consulte, estas son las cinco navajas que todo principiante en el mundo de Victorinox tiene que tener en su colección. Además, como os he dicho, son cinco navajas totalmente usables, ¿vale? La Classic iría con vosotros en el llavero, la Spartan os acompañaría en el día a día, sin ningún problema. Siempre, siempre, yo creo, acompañada, en este caso, de una Classic, ya que la Spartan no tiene tijeras. La Swisschamp, pues sería la campeona, o sea, la que os puede acompañar en cualquier excursión, para trabajos en casa, para cualquier cosa. La Pioneer, pues una EDC, o sea, sin ninguna duda, una navaja EDC para el día a día, una navaja muy elegante, y la New Soldier, vamos, o sea, la reina de las reinas, para un día de excursión o un día en la montaña. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado esta nueva serie, si la apoyáis, si queréis seguir viéndola en el canal, y sobre todo, si estáis un poquito de acuerdo con las navajas que yo os he mostrado. Recordaros también, para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, activar la campanilla y que podéis seguirme en mi canal secundario para ver las reviews más top del mundo de la cuchillería. Ahí lo tenéis, Knife Spain. Y ya por último, deciros que si queréis haceros con cualquier producto de la marca Victorinox, incluidas estas 5 navajas top que acabáis de ver, podéis hacerlo a través de las webs de nuestros colaboradores del canal. Y es que si sois de España, podéis pasaros por la web de cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a todo el mundo. Y si sois de México, deberéis de pasaros por la web de la navajería, donde atención, porque estos 5 modelos que acabáis de ver, ya tienen un 10% de descuento. Pero es que si canjeáis el código BICSPANE, obtendréis otro 5% de descuento más, ¿vale? En total un 15% de descuento. Ahora sí, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, ¿Dónde si no? Aquí en BICSPANE. Gracias por estar un domingo más aquí. ¡Chao!